¿Qué es la incorporación de un uno compuesto híbrido de dióxido de vanadio con unos tubos de carbono en pastas y yeso para almacenamiento térmico? Este proyecto surge de la necesidad de emitir el alto consumo energético. Tan solo el sector de la construcción consume alrededor del 40% de la energía bruta mundial, del cual el 70% va dirigido a la iluminación y en gran medida de utilización de sistemas de regulación térmica. ¿Pero por qué surge esta necesidad? Es dado que los materiales que utilizamos en la envolvente de las construcciones no tienen las propiedades térmicas para mitigar el flujo de calor, por lo cual en verano el calor producido en el exterior penetra hacia el interior ocasionando un incremento en la temperatura y en invierno tenemos que el calor que se produce sale al exterior debido al diferencial de temperatura. El alto consumo energético tiene un impacto directo en la huella de carbono que estamos propiciando el planeta, por lo cual resulta de alto interés utilizar sistemas alternativos que nos ayuden a mitigar esta afectación. Una forma de hacerlo es la utilización de materiales de cambio de fase, los cuales son aquellos que tienen la capacidad almacena de aliviar el calor mediante un cambio en su estado de la materia. Dentro de los más utilizados tenemos a los sólido líquido. Estos tienen un alto calor latente, sin embargo presentan escurrimientos, por lo cual suelen ser encapsulados para mezclarse con materiales cementantes. Esto genera afectaciones directas en las propiedades mecánicas de los materiales, además que se tienen que hacer adicciones mayores al 5% para obtener resultados favorables. Por otro lado tenemos a los PCM sólido-sólido, los cuales tienen un calor latente menor a los sólido líquido, sin embargo no tienen escurrimientos dado que conservan su estado físico, lo cual podría representar una mayor compatibilidad a ser mezclado con cementantes. En conjunto los PCM tienen una baja conductividad térmica, la cual afecta la dinámica con la que estos almacenan y libera calor con su entorno. Esta propiedad suele mejorarse al adicionarse materiales de base de carbono, por lo cual se han llevado a cabo diferentes investigaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona un recubrimiento con PCM? En una primera etapa, cuando la temperatura exterior incrementa, el calor generado al exterior es almacenado en una fracción por el recubrimiento con PCM, lo cual disminuye la cantidad de calor disponible para penetrar hacia el interior. En una segunda etapa, cuando la temperatura desciende, el calor almacenado por el PCM es liberado de vuelta al exterior, además que otra fracción es aprovechada para calentar la construcción durante la noche. Respecto a las investigaciones realizadas con la utilización de PCM, tenemos que la mayoría se concentra en la utilización de PCM sólido líquido, con adiciones mayores al 5%, que están ligadas con una reducción en la resistencia a la compresión de los materiales. Además, observamos que al utilizar materiales base de carbono, la propiedad de conductividad térmica se logra mejorar hasta 3 veces respecto a la propiedad base. Esto evidencia las afectaciones directas que tiene la utilización de PCM sólido líquido, por lo cual resalta que debería hacer una buena investigación en utilizar materiales sólidos o sólidos dentro de materiales cementantes. De ello surge el siguiente objetivo, el cual es estudiar el efecto en las propiedades térmicas y psicomecánicas de una pasta de yeso al incorporar un nano-PCM híbrido de dióxido de vanadio en nanotubos de carbono multiparedes para su utilización como terreno regulado en la envolvente de una edificación. Por ello tenemos como PCM sólido-sólido el dióxido de vanadio, el cual por debajo de los 68 grados centígrados tiene una estructura cristalina monoclínica, que al llegar a esta temperatura y con un calor latente de entre 15 y 45 Joules por gramo, transforma su estructura a tetragonal. Por otro lado tenemos como mejorador térmico de conductividad térmica los nanotubos de carbono, los cuales serán utilizados dado que tienen una conductividad térmica valorada en 3000 WmK. Adentrándonos a la metodología, en una primera etapa se llevó a cabo la preparación de nanocompuesto híbrido, donde se realizó una mezcla del 95% en peso de dióxido de vanadio con 5% de nanotubos de carbono, en el cual hizo por pílico para después ultrasonificarlo por una hora. Esta mezcla fue después calentada y evaporada a 95 grados centígrados con agitación magnética constante y después sometida a 150 grados centígrados por 3 horas para eliminar cualquier tipo de residuo del alcohol. Una vez obtenido el nanocompuesto, se llevó a cabo la preparación de las pastas, donde se realizaron adiciones del .5, 1 y 2 en peso del cementante y para la dispersión de este se utilizó agua de mezclado con reemplazo de 1.5% de un volumen de tinerglicol. Esta solución fue sometida a una hora de ultrasonido para después llevar a cabo el mezclado de los yesos. Después se desimbraron y se obtuvieron los especímenes mostrados aquí en la figura, donde observamos Y0 representa el 0%, Y05 el 0.5, Y1 el 1% y Y2 el 2% respectivamente. Adentrándonos a la caracterización microestructural, primero se llevó a cabo difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y calorimetría diferencial de barrido. Respecto a la caracterización física, tenemos calorimetría exotérmica, prueba de resistencia a la compresión, ángulo de contacto del agua y resistencia al agua. Finalmente se avaló el comportamiento térmico mediante la determinación del calor específico y conductividad térmica. Además se llevó a cabo la evaluación del comportamiento térmico cuando la temperatura exterior es de 40 grados. Primero muestro en los resultados la caracterización del nanocompuesto de híbrido, donde observamos aquí la gráfica de flujo de calor y observamos el comportamiento de los PCM con estos picos característicos endotérmicos y exotérmicos. Además se llevó a cabo la evaluación del calor latente. Observamos una reducción en este valor respecto a la mezcla base en comparación con el nanocompuesto híbrido. Esto se debe a que se está reduciendo la cantidad de PCM dentro de la mezcla. Además vemos un efecto directo debido a la adición de los nanotubos de carbono, donde observamos que la temperatura de cambio de fase se vio reducida dado que se está mejorando la dinámica con la que este absorbe y libera calor. Aquí podemos ver un análisis EDS de la mezcla de nanocompuesto híbrido para evaluar la dispersión de nanotubos de carbono, donde observamos una dispersión homogénea entre las partículas del dióxido vanadeo, con lo cual se comprueba la dispersión e impregnación de los nanotubos. Adentrándonos a análisis de las muestras de yeso, en una primera etapa se llevó a cabo el análisis de DRX para observar las fases cristalinas de estos, donde observamos que para todos los casos se presentaron las mismas fases, que fueron sulfato de calcio dihidratado, sulfacio de calcio inhidratado y calcita. Esto nos da a entender que el nanocompuesto híbrido no propicia la aparición de nuevas fases ni la generación de nuevos compuestos. Además se llevó a cabo el estudio de la cinética de hidratación, donde observamos que para todos los casos se tuvo un comportamiento similar, lo cual se relaciona con los resultados que obtuvimos en los DRX, dando a entender que no se estaban produciendo afectaciones ni modificaciones en la química de este material. Respecto a la resistencia a la compresión de los yesos, observamos que los valores se mantuvieron similares para todos los casos, por lo que no vemos afectaciones directas debido a la integración en el nanocompuesto híbrido. Ya adentrándonos a la resistencia al agua de las pastas, primero se llevó a cabo la medición del ángulo de contacto del agua, donde observamos que el valor se mantuvo alrededor de los 65 reglados centígrados, característica de los materiales con propiedades hidrofílicas, dando que nos da a entender que la integración en el compuesto híbrido no genera ni modifica la mojabilidad de estas pastas de yeso. Ya al realizar la prueba de humectación secada en las pastas, observamos que conforme incrementa la cantidad en el nanocompuesto adicionado, incrementa la cantidad de pérdida de masa. Sin embargo, no se atribuye directamente a la integración en el compuesto híbrido, sino que se están produciendo matrices más densas, lo cual se ve reflejado en la gráfica de absorción de agua, donde vemos que conforme incrementa la cantidad de adición, disminuye la cantidad de agua que puede absorber cada mezcla. Además, lo respalda el hecho de que la resistencia a la compresión no se vio afectada al finalizar la prueba de humectación secada. Ya hablando de las propiedades térmicas, primero vemos que la conductividad térmica de las mezclas, conforme incrementa la adición, incrementa este valor. Asimismo, en el calor específico podemos ver que conforme tenemos adición de nanocompuesto híbrido, se necesita más calor para incrementar la temperatura de las mezclas, que es un efecto directo de la propiedad de almacenar calor del nanocompuesto que se está adicionando. La forma de poder ver reflejado este comportamiento se vio utilizando este tipo de pruebas, donde se calentaron adentro de una caja a 40 grados estáticos, comparando la mezcla de base con una adición. Los resultados se muestran en esta gráfica, donde tenemos el desarrollo de temperatura a través del tiempo, donde observamos un ligero desprendimiento entre las gráficas, donde la mezcla Y05 necesitó un ligero más tiempo para llegar a la temperatura de 40 grados, y en el enfriamiento necesitó ligeramente más minutos para poder igualar la temperatura de la mezcla de base. Este efecto se ve más remarcado al adicional 1 y 2%, donde la mezcla Y0 necesitó alrededor de 1.5 horas para llegar a la temperatura, mientras que la Y1 necesitó 30 minutos más para alcanzar esta temperatura. Igualmente en el enfriamiento se necesitó mayor tiempo para llegar a igualar la temperatura de la mezcla base. Este comportamiento es un efecto directo que se está teniendo a la adicional nanocompuesto híbrido, lo cual nos podría ser útil para poder termorregular la temperatura de las edificaciones. Finalmente se presentan las conclusiones, que es la siguiente. Se concluye que existe una buena compatibilidad de integración homogénea entre el yeso y el NH al no verse afectado el desarrollo de los compuestos hidratados ni los valores de resistencia a la compresión, mojabilidad y resistencia al agua. Se encontró que la adición del NH tuvo un efecto importante en las propiedades térmicas del yeso, presentándose un incremento en la conductividad térmica en un 1.43% en comparación del yeso puro. El valor del calor específico también mostró un incremento en sus valores. Esto influyó en la velocidad de enfriamiento y calentamiento a las muestras con el NH, otorgándole la matriz de yeso la capacidad de almacenar calor durante los incrementos externos de temperatura y liberarlo cuando la temperatura externa desciende al actuar como regulador térmico, lo cual lo hace más atractivo para la preparación de materiales de construcción energéticamente eficientes.